Bueno, entramos en nuestro último bloque, pasamos ya 16 minutos del mediodía. Hace algunas semanas estuvieron visitando el sur provincial delegaciones de Honduras y Armenia con el objeto de capacitarse sobre el aprovechamiento del agua en el secano. Nosotros vamos a dialogar sobre esto con el ingeniero Iván Rosales, del INTA Ramacaida, que ha estado participando de estas capacitaciones. Iván, ¿qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días y un saludo muy cordial para la audiencia. Bueno, comentame de esta capacitación que vinieron a hacer estas delegaciones de Honduras y de Armenia. ¿Cuál era la intención? ¿Cuál es el conocimiento que estaban buscando y que se llevaron? Bueno, por ahí hasta para nosotros fue una sorpresa. Esto nace, digamos, el INTA, que también está bueno hablarlo. Hoy que se discute una cuestión de qué hacen todos los estamentos del Estado y nosotros estamos, de alguna manera, también como otros espacios estatales, se está viendo el tema de la reducción de personal. Yo creo que estas cuestiones que la gente sepa va a sumar a que se entienda qué hace, por lo menos nosotros como INTA. Hace un par de años el INTA va saliendo al exterior a mostrar el programa que tiene, la institución como tal, porque es importante recordar, el 4 fue el cumpleaños del INTA, de 61 años de creado, y nace como una institución que busca trabajar la investigación agropecuaria y las problemáticas del territorio, con dos ramas. La investigación fuerte hacia lo productivo y la parte de extensión, que es el área que yo trabajo, es cómo llevar todo ese conocimiento a la gente y captar las necesidades también. Bueno, hace unos años, por ejemplo, el INTA salió a vender, entre comillas, este modelo y estuvo por Venezuela, por Haití, cuando estuvieron todos los desastres, mostrando el tema del programa Pro Huerta, y así se han ido a distintos espacios donde estas naciones buscaban generar un sistema de tecnología, digamos, agropecuaria y de extensión. Entonces en eso ha sido pionero el INTA, buscando mostrar lo que se hace. Nosotros, uno por ahí no se da cuenta dentro de, digamos, porque es algo cotidiano, pero nosotros en temas así, y se ve con otras partes del mundo, de que tenemos un avance. Tenemos muchas cosas por mejorar, pero cuando uno sale y ve, realmente hay otros países que están mucho más atrasados en estas cuestiones, cuestiones básicas de alimentación, digamos, de no hacer una huerta, donde acá ya hay cuestiones arraigadas culturalmente, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, es así como, te cuento porque en realidad, ¿cómo llega? Bueno, es así como el INTA hace una vinculación a través de la Cancillería Argentina, donde se hace un trabajo bilateral entre los países, porque a ese nivel, digamos, es como se llega a la vinculación. Y es como países como Honduras, principalmente, porque de Armenia también venían a observar, pero por ahí yo no tuve contacto tan fuerte con ellos, digamos, o no estaba tan empapado como con el país centroamericano. Bueno, donde ellos, por ejemplo, tienen un INTA parecido, tiene otro nombre, digamos, pero es básicamente lo mismo. Y hay una cuestión que es muy importante, es una zona tropical, digamos, donde uno diría, ¿qué problema de agua podría tener? Bueno, tienen agua en exceso en una zona y tienen una franja semiárea, como la nuestra. Capaz que no con tan bajas precipitaciones como acá, pero ellos, por ejemplo, tienen problemas que eran muy parecidos, zonas de montaña, zonas que había que ir a buscar el agua lejos. Y bueno, una cosa que a uno le sorprende, bueno, primero recibir técnicos de otra que reconozcan tu trabajo, hará tres meses atrás, fue una delegación argentina del INTA, muchos compañeros míos fueron por el tema de semillas también, fue un tema muy buscado en el mundo. O sea, recordemos que el gran informador de todo lo que hace la planta, digamos, como el ADN de la planta es la semilla. Entonces, cómo buscar tener semillas que sean, que se puedan, no tecnológicas, sino que permitan alimentar a la gente. Entonces, todo ese proceso de trabajo lo ha hecho el INTA, tiene por ahí una falencia que tengo, la cual me incluyo, porque nos pasa, no comunicamos todo lo que hacemos. Habemos algunos que por ahí usamos malas herramientas, esta noticia en sí la levantamos en el Facebook, y por eso fue una forma de comunicarlo. Pero realmente a veces la gente, digamos, no conoce estas cosas. Y yo creo que eso nos valida mucho a nivel mundial, porque de verdad que se venga a ver el trabajo, también lo llena de orgullo uno, porque vinieron a ver, fueron a Jujuy, donde hay técnicos de INTA que nosotros aprendimos ahí. Nosotros decimos coca, pero es un técnico muy reconocido, que fue a capacitar allá, y él fue uno de los que dijo, vayan a ver el trabajo ahí en el sur, porque les va a servir, digamos, para que vean, y bueno, por eso vinieron la delegación, y estuvieron en la valle, trabajando en la cuestión de semillas, bueno, y con nosotros el tema de captación de agua, de lugares, por ahí para entrar ahí en el tema, de gente que te decía de chiquito, tenía que ir a buscar en un tarro agua, pasando una montaña, yo te digo, cuando lo vas y lo caminás, una vez ya te cansas, porque la verdad que hay que andar con un tarro colgado. Seguro. Y estamos hablando de que, a ver, la gente que escucha, vos vas y abrís la canilla de tu casa, bueno, eso no hay lugares, y vecinos nuestros, 200, 150 kilómetros, que no lo hace, digamos, y todos estos proyectos, que también está bueno contarlo, es una iniciativa que viene a través del Pro Huerta, que lo coordina el INTA, y estamos haciendo llegar a lugares, agua, digamos, a la gente, que hoy, mirá el momento en que vivimos, sigue habiendo gente que no tiene esa facilidad, a veces no tienen acceso, porque no hay agua, porque nos ha pasado algunos casos, y en otro está, pero está lejos o no accesible, ¿no? Así que, básicamente... Ellos, por supuesto, con deficiencias mucho más marcadas en ese aspecto que nosotros, lógicamente. Sí, sí, porque hay una... No tienen la experiencia, digamos. Acá lo bueno que ellos venían a ver, bueno, se les fue a capacitar estos técnicos profesionales en tema de captación de agua, los cuales nos han visitado, también eso es importante. El INTA está en todo el país, y uno puede acceder, en algunos casos, a algunos técnicos que te vengan a ayudar. Nosotros, desde el área de trabajo nuestra, no teníamos, digamos, la experiencia de hacer. Uno por ahí lo puede estudiar, pero hasta que no te toca hacerlo. Y también, ¿por qué nace? Porque había una necesidad en la gente. O sea, una de las primeras cosas que sale es queremos el agua, necesitamos el agua. Cuestiones tan básicas como tener una canilla, aunque sea en la casa, o un baño, digamos. Sí, sí, lógico. Cosas que son naturales para mucha gente en la ciudad, pero hay zonas que no, digamos, ¿no? Así que, bueno, ese fue... Y pudieron asimilar, digamos, de buena manera todas las experiencias que ustedes les volcaron. Claro, algo que nos pasó, bueno, que también es una cuestión, creo que hasta cultural. Nosotros en un momento no sabíamos qué les parecía, porque no hablaban mucho. Claro. Sí, expresaban cuando hicimos como una... También que fue bueno, que la gente le habló, le contó. Eso también es una manera de... El que mejor te va a expresar es el que hizo el cambio. Claro, claro. ¿No? Y, pero, por ejemplo, nosotros nos quedamos con eso si les había gustado o les había servido. Bueno, después, porque hicieron un informe, no, comentaron que sí, pero que también tiene que haber una cuestión cultural, ¿no? Claro. Que no son tan expresivos como nosotros. No sé, o efusivos al momento de contarte. Es decir, fue una experiencia muy buena, o sea, conocer que en lugares que uno cree, me pasó cuando conocí a una gente de Colombia que uno piensa que es todo agua verde, hay franjas, como nosotros en el país tenemos franjas de selva que entran en el norte, o en misiones, ellos tienen franjas al revés de zonas áridas, semidesérticas, semidesérticas, con problemas muy marcados como acá, o sea, con zonas que crían cabras también, o sea, que eran muy parecidos, ellos sentían que tenían... También nos contaban cuáles eran los recursos en alimentos, o sea, otros tipos de comida, el frijol, te decían, bueno, la base para proteína, ellos se enganchan con el tema de comer a un chico, o sea, en el gato comer toda comida, carnes que ellos por ahí no están tan acostumbrados, como carne de vaca y todo eso, porque, bueno, como anecdótico, nos paramos a comer a un lugar y ellos se querían comer un lomo, sí, querían comer carne de vaca, ¿no? Por eso, esas cuestiones que hacen también a la relación y una cuestión interesante de que después lo que uno puede compartir con esa gente y las experiencias, digamos, que uno va haciendo. Y también es poder mostrar lo que se hace acá, que la gente también de esas zonas que a veces es difícil llegar o que no se conoce, se los visualiza. Claro. Entonces, yo creo que eso fue un, fue algo interesante, algo que nos sirvió mucho. Y que sin duda no va a terminar acá, o sea, me parece que ese es parte de un plan de abrir, digamos, las experiencias a otras comunidades que por ahí las necesitan, ¿no? Sí, mira, básicamente estos proyectos contaron, nosotros le damos proyectos especiales pro huertas de agua y lo que se basaba era, por ejemplo, eran, a veces hay vertientes en el campo, o sea, vertientes como si saliera del suelo o de un solo agujerito o un ojo le llaman en el campo. Claro. Y bueno, como por ejemplo nosotros buscábamos la forma de represar, meterlo en algún contenedor y atraer una bomba solar porque no hay electricidad, una otra, como mandaba el agua capaz que 200, 300 metros hasta una canilla en una casa o un tanque. Eso podía ser para hacer huertas, en otros casos se hicieron tanques australianos para juntar, ya no, ya no desde, desde una vertiente de un solo punto que nos llamamos nosotros, sino difusa que aparecen como en Las Vegas, bueno, el que conoce a los mayines, es como humedales, exacto, cuando uno captaba el agua, bueno, eso, a ver, qué es lo difícil de esos lugares, que no hay un camino, una cosa que nos pasó, bueno, eso también valorar el trabajo de la mujer en el campo también, ¿no? Todo el trabajo, las más interesadas en el agua eran las mujeres en sí, digamos, tuvimos que llevar un tanque con una escalera por una, como una cornisa, así que fue bastante peligrosa la experiencia, porque podíamos quedarnos con tambor y todo, pero, pero bueno, se logró hacer todo eso. ahora hay nuevos proyectos, por ejemplo, está bueno para comentarlo, en la zona del Nevado, y en la zona del Salitral, que sería del costado este, de la laguna Llancanelo, para que la gente se ubique, una zona poco visitada, muy, son difíciles esos lugares, y bueno, ahí la diferencia es que no hay agua, y si hay agua, es agua salada, muy salada, yo le digo, perdón, no, pero es el mejor purgante que he conocido en la vida, un salitre terrible, a la media hora está muerto del estómago, y bueno, esa gente y los animales acostumbrados a vivir con eso, porque una cosa que aprendí ahí, creo que también está bueno contarle a la gente, o sea, la gente, muchas veces, antes lo he pensado y lo he escuchado en mucha gente, ¿cómo puede vivir en esos lugares? Bueno, yo una sola vez, una chica, dijo una cosa que lo aprendí, dice, ahí nosotros somos felices, ya está, claro, ya está, no resiste ningún tipo de discusión más, porque te están enseñando que ya está en eso, bueno, y en esa zona lo que vamos a trabajar en realidad cambia conceptualmente, también es nuevo para nosotros el trabajo en esa zona, porque en realidad lo que hay que hacer es cosecha de agua, la cosecha de agua es con la lluvia, entonces había que mejorar los techos, otra problemática en las casas. Lo comentábamos nosotros más temprano acá, de ese tipo de sistemas que muchas veces se implementa en el campo donde falta agua dulce, la recolección del agua de lluvia que normalmente viene de los techos por canaleta y van a un aljibe, para tener el agua para consumo, digamos, para tomar que sea agua dulce, para el resto usan el agua salada, el agua del pozo, pero para tomar agua dulce. Sí, y te digo que nos pasó varias veces cosas que, a ver, esto pasa, bueno, ahí es jurisdicción de Malarue, no conozco a veces casos para este lado, porque por ahí Malarue tiene más zona de puestero, digamos, pero por ejemplo, estando yendo a la zona a trabajar un año y cuatro meses sin que el camión de la municipalidad llegara con agua potable, claro, y ver que tenés que pagar un taxiflé que son carísimos para que llegue ahí con 200 litros de agua, la verdad que nosotros creemos, este lo estamos trabajando ahora, es complejo, digamos, porque es lejos, lejos, son zonas muy difíciles de llegar, pero bueno, creemos nosotros que, bueno, cuando se larguen las lluvias de verano podamos empezar a tener, a ver, no vamos a suplantar nunca el agua que posiblemente lleve el municipio, ahora se ha mejorado, quiero aclarar, claro, pero por lo menos para tener, es que ellos ya lo hacen a la práctica, poniendo bidones, ollitas, y después, a ver, hay que, ahí empezar a darte cuenta de cómo tenés que cuidar el agua, la necesidad, según algunos cálculos que hay, vos como mínimo necesitás 7 litros de agua, cuando saquemos la cuenta de la cantidad de agua que gastamos nosotros acá en la ciudad, hasta 50, 80 litros por persona, sí, cuando vemos en zonas como esa, porque tiene que ver a la distancia que vos tenés el agua, nosotros pensábamos, hicimos un par de cálculos que con unas lluvias normales de Mendoza y teniendo de esa zona, teniendo algunos reservorios, porque hay que armarlo, como decías vos, canaleta y todo eso, realmente podemos lograr de garantizar esa cantidad de agua para una familia de 4 o 5 personas, por lo menos en la zona en el tiempo estival de verano, vamos a decir, que es cuando más consumimos, pero bueno, la verdad que es trabajar, por ahí suena hasta lejano, pero esto pasa acá, no estamos hablando de zonas lejanas y bueno, por lo menos nos damos cuenta de que la gente lo ha recibido muy bien y está muy contenta con todo ese tema. Iván, te agradecemos la participación, la visita y bueno, no va a faltar oportunidad para seguir hablando de este tema. Bueno, listo, muchas gracias.